Vecinos del sector Caña de Azúcar en el municipio de Mario Briseño, Iragorri, continúan enfrentando la problemática con los desechos y el fuerte olor que emanan los mismos. Estos afirman que también es un tema de conciencia social. Que los vecinos de esta conciencia que vienen de otro lado a tirar la basura para acá. Y aquí tenemos un instituto aquí que está en una vivienda, no tiene los servicios. Vienen a echarle estos problemas aquí en la basura. Viene de todos lados, viene el limón, viene la candelaria y eso se colaza todo el salón. Bueno, que hagan algo, por favor, que hagan algo, porque esto por la salud de las personas, esto es un peligro, puede desatarse una epidemia. Con la lluvia esto se pone ahora más el olor, los malos olores, uy no, eso no se aguanta. Eso lo recuecen temporalmente, eso no están todos los días, ni nada. Horrible la basura y el olor, tú te podrás imaginar. Así que, bueno, si hay alguno que nos pueda ayudar, estamos en que nos haga ese favor. Eso también es cuestión de la gente, ¿entiendes? No hace falta tener cinco de frente para botar la basura, yo creo que debería haber otro medio. Y que aquí, de verdad, aquí no vienen los camiones, no se ven los camiones por ningún lado, más basura, más basura, yo nunca jamás en la vida había visto esto, es sorprendente la cuestión. La parte del paseo, toda esa parte por ahí también está demasiada basura, si tú recorres todo el municipio mariobriseño, es basura por todas partes. Vecinos de la jurisdicción exigen a las autoridades se aboquen a trabajar en pro de la solución a esta problemática, que los atañe desde hace años, y que ha producido múltiples daños a la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¡Gracias!